¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a un nuevo vlog, vlog de este sábado, chicas. Y como pudieron ver, pues a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, lo disfruto mucho. Por donde vivo hay muchas áreas verdes y hay muchos espacios súper bonitos. Hay personas en donde tienen sus jardines bien arreglados, el pasto bonito, flores, plantas, y la verdad es que les quise grabar este pedacito, compartirles, porque es un lugar que me encanta. Cuando salgo con mi perrita a caminar, disfruto mucho caminar por todos estos lugares o estos espacios donde hay flores. De verdad, no les miento, pero me ponen súper feliz. Este día salí con mi mamá para variar un poco en sábado. Aquí venimos en el transporte a donde nos lleva el destino y ahorita les sigo grabando para que vean a dónde fuimos. Por fin salimos fuera de mis rumbos y nos fuimos un poquito más lejos, chicas. Así es que espero que les guste este vlog. Lo disfruten, se suscriban y si por algo eres nueva, pues te invito a que me sigas en mi canal. Muchachos, mi mamá y yo nos dirigimos, estamos buscando un Pozo Cali. Esto es Miguel Ángel de Quevedos, estamos muy cerca de Coyoacán. Vean lo que les dije, ya me acordé cómo se llaman, se llaman Jacarandas. Vean qué bonito. Ahorita la Ciudad de México está llena de Jacarandas. Y pues ahí vamos caminando, muriéndonos de calor. Ah, ahí está el Pozo, ¿no? Vamos a seguir caminando buscando el Pozo Cali, muchachos. Ahorita nos vemos. Ya, muchachos, ya lo encontramos después de preguntar. Vean, amo las jacarandas. Ay, este sábado sí pegó bastante el sol, ¿eh? Ahora sí. Y eso que no me iba a traer sombrero, no iba a traerme sombrero y me cambié de outfit, chicas, porque el que traía estaba súper caluroso, ¿verdad, mamá? Ay, sí. Que mi mamá dice, mejor cámbiate. No, pero me diente calor por lo que me dio. Sí, me tuve que cambiar, así es que creo que ya llegamos al Pozo Cali. Y bueno, chicas, pues yo les comparto aquí, este, que llegamos al Pozo Cali. Obviamente les grabo mi voz porque había música, si no me ponen derecho de autor. Pues estaba súper bonito este lugar, me gustó mucho el concepto que tiene, muy mexicano. Este, los asientos en color rosa mexicano me encantaron, chicas. Y pues, obviamente, no nada más en Pozo Cali venden pozole. Venden varios antojitos, tostadas, sopecitos, combos, hasta había camarones, coctelería, cerveza, michelada, todo lo que quisieras. Pero como yo tenía antojo de un pozole, mi mamá pidió un pozole blanco y yo un pozole rojo. Este, el grande estaba en 119. Ahí más o menos les digo el precio. Pero con el, el pozole grande te regalan chicharrón, aguacate y aguacate. Y si tú pides el pozole más chico, pues no, no te regalan aguacate ni chicharrón aquí. Bueno, pues dices, está bien, ¿no? Ya si tú quieres crema y todo, pues eso te lo venden aparte, chicas. Pero la verdad no me interesaba. Yo quería mi plato de pozole. El refresco lo pedimos refil. Este grande costó 60 pesos, pero te lo rellenaban las veces que quisieras. Y la verdad creo que este día tomé demasiada Coca-Cola, chicas. Pero de vez en cuando no hace daño. Hay que darnos un gusto. Y yo tenía tanto antojo del pozole, chicas. Nos gusta el pozole aquí y nos gusta mucho en casa Toño. Entonces, este, donde sea, está bien, ¿no? E incluso este, manejan el pozole de mariscos. Imagínense qué rico. Y pues mi mamá y yo ya saben, disfrutando este sábado, platicando, chismeando. Mi mamá y yo podemos estar horas platicando, chicas. Y la verdad es que no nos aburrimos. Tenemos muchos temas de conversación, de platicar, el chisme. Esto estábamos planeando lo de mi cumple, que se aproxima. Y pues como es entre semana, pues festejaremos nada más Diego, mi mamá y yo, ¿verdad? Porque mi esposo trabaja, chicas. Entonces, pues estábamos planeando, disfrutando la comida. De momento no había tanta gente. Hasta después ya como que empezó a llegar gente. Yo no sabía que Pozzocali venden pan, chicas. Venden piezas de pan. No compramos porque mi mamá y yo no somos paneras. Entonces, este, íbamos a pedir un postre aquí mismo en Pozzocali, chicas, pero no. No pedimos postre. Mejor ahorita les muestro qué fue lo que, a dónde fuimos. Esta parte está afuera del Pozzocali, chicas. Vean qué bonito. Está súper bonito. Nos sentíamos súper llenas porque llenamos el refil, el refresco dos veces. Ay no, chicas, de verdad. Yo lo que quería era caminar de tan llena que me sentía. El día estaba súper soleado, súper bonito. Ay no, la verdad es que me la pasé súper, súper bien con mi mamá. Este, fue un rato muy agradable de convivencia, chicas, y de un sábado hacer algo diferente a todos los días. Mientras nos sentamos mi mamá y yo planeando a dónde se nos antojaba un postre. Así es que, pues, fuimos a buscar el postre, chicas, porque yo tenía antojo de un helado. Bueno, yo de antojo, antojo, antojo. Yo soy súper antojadiza, chicas, ¿eh? Este, claro que luego digo, no, 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 porque hay que cuidar la dieta. Pero yo quería mi helado. Así es que caminando nos dirigimos hacia un lugar muy bonito que está igual por la misma, por el mismo rumbo, Miguel Ángel de Quevedo. Muchachas, aquí en este Miguel Ángel de Quevedo, casi muy cerca de Coyoacán, hay muchas casas antiguas, vean. Muchas casas antiguas. Y fíjense, chicas, que lo que nos gusta a mi mamá y a mí de vivir en la Ciudad de México, que hay muchísimos lugares a dónde ir, de verdad. Nada más por la pandemia, pero mi mamá y yo éramos pata de perra. Íbamos al casino, a bailar, este, ¿qué más? A cafeterías, al teatro, chicas, al teatro íbamos mucho, eventos también. Y eso es lo que me gusta de la Ciudad de México. Mi amiga Caro dice que ella, aunque sea chilena, se siente mexicana, que le gusta mucho la Ciudad de México y la verdad es que sí. Hay muchísimos lugares a dónde ir, chicas, visitar, museos, o sea, de verdad. Yo no cambio la Ciudad de México por nada. Vean otra casa colonial al fondo. A ver, es una calle. Ajá, vean. Ah, sí. Y pues aquí seguimos caminando, porque me quedó un hueco pequeño para un helado. No perdono el postre. No perdonamos el postre. Vean, muchachos, todos hay, hay muchas callejones coloniales. Vean. Pero seguiremos. Es una antojería. Está cerrado. Está cerrado. A lo mejor lo abren en la noche. Sí. Hay muchas casas. Hay muchas casas bonitas. Ha de ser una parroquia, ¿no? Ahí dice... Cuadrante del San Francisco. Ah, sí. Sí, es una parroquia, chicas, vean. Y hay muchos callejones así. En todas partes aquí de Miguel Ángel de Quevedo hay muchos callejones. Vean. Acá hay un Carl Juniors. Ay, qué bonito. Se ve como de cuadro, ¿no? Ajá. Como de fachada. Como de fachada. Vean, qué bonito. Ay, me gustó. Se vería más padre que fuera fuente de deberas, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué nice. Qué nice. Y bueno, muchachos, pues aquí llegamos a un food truck. Y pues, ¿qué creen? Hay muchos... Adentro hay muchos lugares donde comer. Un food truck, house. Es donde hay muchos... Estos... Este concepto que tienen como de unos camioncitos que tienen... Venden diferentes cosas. Helados, comida. Había... En uno había tortas ahogadas. En otro mariscos. En el que fuimos había helado, chicas. Y pues, sí. Nos pedimos un helado gourmet. Este helado tiene un costo de 53... 58 pesos cada helado. Sí está un poco caro. Pero vale la pena porque hay sencillos y hay gourmet. Pero a mi mamá siempre, siempre le gustan los gourmet. Entonces, pues nos dimos ese gusto. Era de ferrero con selva negra. El selva negra yo nunca lo había probado, chicas. Es como un chocolate muy, muy amargo, muy oscuro. Y tiene trozos de cereza. Está súper rico. Este... Son helados completamente artesanales. Y el lugar me gustó. Fíjense que si por algo no hubiéramos ido al Pozzocali, se nos antojó... Se nos había antojado una torta... Una torta ahogada. Son riquísimas. Ya saben que esas tortas ahogadas son de Guadalajara. Y nos encantan porque ya hemos probado las tortas en otros lugares. Pero estaba súper bonito el concepto, chicas. Ahí tenías para elegir qué es lo que querías. Entonces, pues nos encantó. Y pues otro rato de chisme y de plática, ¿verdad? Música 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 Muchachas, bueno, ya verán la foto por aquí. mi mamá se tomó una foto porque aquí hay un teatro yo venía a este teatro de aquí cuando iba en la prepa, ahorita se los muestro y por aquí les dejo la foto que se tomó mi mamá con una una chava ahí va un payaso ¿de qué será la obra? me espanto ya se fue ay, ¿cómo no los grabé? no vean chicas, se llama Viva el Terror y estaban tomándose fotos aquí, los actores y mi mamá se tomó la agarraron a mi mamá para tomarse una foto este teatro es el teatro Rafael Solana del Centro Veracruzano a mí me mandaban de la prepa a este teatro chicas, porque déjenme les cuento, que cuando iba a la escuela fuimos a muchas obras de teatro mi mamá y yo, porque mi mamá se pegaba ¿vean más? no, era la ah, bueno, es que mi mamá era la vocal no, vocal no era presidenta de la secundaria era presidenta de padres de familia y pues mi mamá y muchas mamás se pegaban a las obras de teatro de Fred Roldán ah, ¿quién fue de donde vine a ver la de Juana la loca? no, no de Fred Roldán vimos muchas de Fred Roldán vimos muchas que por cierto falleció hoy lo publiqué en Instagram chicas y no saben quién es Fred Roldán y pues, ¿qué más les digo? y pues así está bonito pensé chicas que es que yo fui a ver ¿dónde fui a ver una obra de teatro con Diana Bracho? que se llamaba Juana la loca ay, ¿cuántas obras fuimos a ver, verdad? uy, sí muchísimas y vean, aquí está esta tienda en esta tienda venden muchos recuerdos de Veracruz porque el teatro es centro cultural y social veracruzano, chicas tenía mucho que no pasaba por aquí vean qué bonito está el sol estamos felices ay, me faltó mi lado oscuro mi mamá se retrató una foto con su lado oscuro vean muchachos aquí hay otra casa colonial qué bonito ay, qué bonito me encanta vean los portones los portones de este tipo de casas me fascinan así tenías hecho así estaba tu portón antes en la casa ¿te acuerdas? muchachas ya después de muchas horas regresamos mi mamá y yo ya son las 8 de la noche y pues yo les quiero subir este video hoy hoy se los quiero subir no importa que lo vean mañana se desvelen viéndolo no importa pero yo se los subo hoy al ratito lo edito así es que yo me voy a despedir de este video chicas todavía nos pasamos a Walmart ahí está mi mamá despídete mamá adiós chicas ya no nos dio tiempo de platicar acabamos de llegar y ya me voy ya se va chicas y ya no nos dio tiempo de platicar pero ya después va a haber plática ok pasamos a Walmart yo nada más pasé a comprar unas galletas mi mamá pasó a comprar unos tés que le gustan mucho y yo compré estas galletas para mañana para mañana el desayuno que tengo planeado una mañana de desayuno en la cama con el Goldies entonces este pues voy a subir el desayuno en una charola y no tengo ganas de bajar a desayunar al comedor chicas y nada más compré yo esto y este reguilete nada más que sale cada año en la primavera vean que bonito este es de prichos y está hablando mi mamá por teléfono eso compré chicas y compré estos dos esmaltes que estos son de la línea de Cosmetic Lab en tono mate vean que bonito el envase es así y dice mate y ahora que se viene Pascua me encantan estos tonos y compré este verde que bonito este yo yo tuve uno de este tono de verde pero se me secó y ya nada más yo compré eso y mi mamá sus tés y ya saben que nada más por pasar a Walmart nada más por no dejar y estaba yo buscando unos aretes en prichos que salió la línea de Mermel la de la sirenita ¿no? y no estaban chicas entonces pues ni modo y este ah antes de despedirme de este vlog chicas les quiero mandar un saludo enorme a Lupita Montes que se recupere muy pronto le mandamos mi mamá y un abrazo muy fuerte de muy buena vibra y este pues solamente que se recupere pronto y que se cuide mucho y que esté mejor de salud entonces pues ahí le mandamos saludos mamá que se alivie pronto que se alivie pronto que se alivie pronto y pues este que más les puedo decir nos vemos chicas bye bye Adiós. Adiós.